La gran familia de territorios y productos Costa Blanca. Golf nace con el reto de continuar con el posicionamiento de los 22 campos que existen en la Costa Blanca. Business incluye convenciones, congresos y viajes de incentivos. Gastronomía muestra la gran variedad de productos y platos que posicionan nuestra provincia en el turismo gastronómico y enológico. Salud y Bienestar tiene como objetivo aportar visibilidad a la oferta sanitaria. Tradición para la vertiente más solemne y patrimonial de nuestro legado monumental. Sin límites hace referencia al turismo activo y al deportivo. Disfruta y Aprende surge para aquellos eventos que mezclan el aspecto lúdico con el idiomático y fiestas populares. Playas simboliza el patrimonio marino y sostenible, las calas y ocio cerca del mar. E interior que hace referencia a los parques naturales, la red de senderos y nuestros valles y montañas. Nueve maneras de conocer la provincia de Alicante. Nueve formas de sentirla. La apuesta de Costa Blanca por ofrecer experiencias más allá de cualquier consideración geográfica, supone también una evolución de su presencia en los principales encuentros turísticos nacionales e internacionales. A su tradicional asistencia a ferias generalistas, se suma ahora un especial esfuerzo en acudir a ferias de producto. Entornos especializados donde los valores diferenciales de la Costa Blanca puedan brillar delante de un público específico que busque justo lo que queremos ofrecer. A lo largo de 2015, Costa Blanca estará presente en más de 60 ferias, roadshows, workshops y fan trips a lo largo del mundo, presentando su nuevo planteamiento de comunicación. Una campaña centrada en experiencias concretas que animan al visitante a vivirlas en primera persona. Una oferta capaz de ofrecer sensaciones durante todo el año a todo tipo de personas. Si Internet había sido capaz de cambiar nuestra forma de vivir y comunicarnos, la creciente adopción de los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución. La hiperconectividad de este nuevo mundo da al turista una accesibilidad total a la información, convirtiéndole tanto en consumidor como en prescriptor del producto en tiempo real. Estos visitantes aportan millones de recomendaciones online, generando inspiración, ganas de vivir experiencias. Es en ese ámbito donde Costa Blanca va a estar, dándole al usuario lo que pide y justo en el momento en que lo pide. Estableciendo un diálogo mutuo y constante que le anime a producir y compartir contenido escrito y audiovisual relacionado con la marca. Un diálogo que se extiende a los distintos actores del sector, creando estrategias para que el conocimiento fluya. Este nuevo plan pasa tanto por la evolución e integración de logros conseguidos, como por la implementación de nuevas iniciativas. Así, Costa Blanca potencia la implicación de sus diferentes públicos con la marca, posicionándose como un destino social innovador y diferente.